Que existe Dios, ya nunca he de dudar, todo tiene un porqué, fácil, fácil de explicar. Te vi llegar y tu voz soy tan dulce que fue fácil conversar. Logré responder, no quiero nada, nada, si él me dijo así. ¿Por qué, por qué no salimos hoy? ¿Podremos ir a un baile? ¿Por qué, por qué si mi corazón te quiere más que a nadie? Entonces, me empezó a acompañar, le dije, vamos a caminar, y fue solo amistad. Que existe Dios, ya nunca he de dudar, todo tiene un porqué, fácil, fácil de explicar. Te vi llegar y tu voz soy tan dulce que fue fácil conversar. Logré responder, te quiero más que a nadie, y le voy a decir. ¿Por qué, por qué no salimos hoy? ¿Podremos ir a un baile? ¿Por qué, por qué si mi corazón te quiere más que a nadie? Y entonces, nos pudimos amar, y hoy digo, Dios existe en verdad, en verdad. Y te quiero más que a nadie, y le voy a decir. ¿Por qué, por qué no salimos hoy? ¿Podremos ir a un baile? ¿Por qué, por qué si mi corazón te quiere más que a nadie? ¿Por qué, por qué no salimos hoy? ¿Por qué, por qué? Si mi corazón, por qué, por qué, si mi corazón.